Año de 1900 Un recuerdo muy grande Murió Mariano Recedez No vendieron nieves hernández Y su rancho que del charco De Marte el desdichado No pudo salvarse el hombre Porque amaneció seteado Van a quebrar la puerta Cuando llega el otro hermano Con ansiedad le preguntaba Donde se ha guiado el Mariano José María Recedez Y su conquistación fue buena Señores, yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El cabrón que iba Mariano Y su arrojador de lenza Desea Mariano Recedez No pierdo las esperanzas Desea Mariano Recedez Cualquier es un contrabando Vengan a llevar indianas Se las estoy regalando Música No me tenía miedo Que si viene algún cargo Lo mataron a intermedio Ya huareguas y cerrarlo Ya huareguas y cerrarlo En platitos de guerreros A todos los llevo en lista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Música La pobreza me despido Música Por tanto la flor de mayo Aquí se acaban cantando Los versos de Don Mariano Música 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 Música